Este de cara dura Oscuros Sí, eso es lo que nunca hay para aquí dejo un fusil azul llevo dos de cincuenta a ver si puedo conseguir un mini yo llevo uno hay un sorbete no está el fusil si si ya está me voy a llamar mañana tomate a tener uno de cincuenta y 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 Lo has dejado vueltas negras Regra nada Estas son bajas de seguridad Toma ¡Gol! Y sin mirar, ¿eh? Mira ahí al palo, tío Mira ahí al palo ¡Opa! Que hace allá, coge un avión Y una de estas épicas No sé si es una AK o no Una AK épica aquí, ¿eh? Si no lo tienes Mira, mira Que viene un tío con la moto Mira, mira lo Mira lo, mira lo ¿Verdad? ¡Avión! Que viene, eh Que viene, eh Está por aquí ¡Cuidado, cuidado! ¡Vaya trickshot que te he echado ahí con el avión! ¡Verdad! 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 ahora sí que hace bueno la verdad es un rechazo considerable 1 no va a dar tiempo por una milésima y pico con más rastos tienes tú te muerdo el cuello que hace falta a ver lo tengo yo a este no tiene tres mini vamos a batir La sana no lleva a su fusión La mierda de vida, de arma La mierda de vida La mierda de vida Yo tengo un mini, eh Con la mierda No se va a salvarlo Tiene 5 de vida ¿Qué material tiene? 179 55 Igual está Toma Oh Oh, Lola, Lola, Lola Lolita Solita la Yo llevo a crear más Nada de curandina ahora que hay una cámara yon 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 ¡Gracias! 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 Voy a llamar mañana Esperamos a ir por la tirolina Hay una isla allá Mira, mira, en el otro lado hay tirolina Bajo la montaña está, porque la montaña está claro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira, baja aquí, coge madera y que va a estar? Tengo una idea ¿Esto son vendas? No Yo en la alzadera Falta yo que sé, un Q50 o algo Tío, una mierda ¿Yo tío, el Fagata? No, no Hoy venda Vean, 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 me ayudo Uy, ay, 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 hay 105 Tío, eso era headshot 310 Vamos a subir a esto, ¿no? Hasta la montaña Uno se ha matado Hostia tú, se te ha montado aquí abajo Parece malico, ¿eh? Yo no lo veo Ahora, no, se ha escondido Hoy hay dos, ¿eh? Dispara esa madera, tío Agua En 278 Están ahí escondidos los dos Dímelo, 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 espera Recarga, recarga Le va a la zona a ella Vamos para allá Que yo tengo el lanzacohete Venga, hombre, tío Vete, vete Lo petrazo, ¿eh? Sí Ah, vale, abajo está aquí Están disparando ¿Ya? Va a estar Lo veo, lo veo Vale, lo veo Muy bueno Va a ver si tiene cura, ¿eh? Vete 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 Toma Viene a uno Viene en dos, ¿eh? Viene en dos Lo están looteando Vale, he dido a uno, ¿eh? Vale, nos queda esto todo aquí abajo, ¿eh? Volta a uno Tó Viene en dos Voy a valve punto Dove lo ve, lo ve que tiro le metió en el aire a la cara se que fuera, se re엔 s